Vamos a hablar ahora de la situación judicial del empresario Pedro Blaquier, dueño del Imperio Ledesma en Jujuy, quien está citado para declarar el día 18 de mayo, dentro de dos días, por un juez de Jujuy. Este es un juicio al que se denomina histórico por lo ocurrido en la denominada Noche del Apagón en 1976, en la que se investigan torturas y asesinatos de trabajadores y estudiantes por parte de capataces de la empresa Ledesma. Pablo Pelazo, buenos días, gracias por estar en Visión 7 mañana. Bueno, ¿con qué expectativa están esperando el inicio de estas declaraciones? Bueno, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales y políticas y todas las personas que estamos trabajando en estos juicios, estamos esperando el día de mañana y el jueves, activamente, digamos, porque va a haber movilizaciones en Jujuy, se ha acordado por parte de todas las organizaciones, realizarla fuera del área, digamos, del juzgado, para no entorpecer la medida. Pero bueno, como decíamos, todos expectantes, a ver si la medida se puede llevar adelante, si se presentan, si declaran o no lo hacen, bueno, y según eso, establecer cuáles van a ser las estrategias a seguir, ¿no? Bueno, se conoce el hecho como la noche del apagón, pasó a la historia, sí, pero en realidad fue una semana prácticamente de una serie de hechos de secuestros de trabajadores y estudiantes, después seguidos de torturas, en algunos casos seguidos de muertes. ¿De qué es lo que se denuncia a Blackier y la intervención del ingenio Ledesma en este suceso trágico de la historia de Jujuy? Bueno, esta es una de las causas, que es la causa de la noche del apagón, conocida con ese nombre, es la causa Burgos y otros. Esa es una causa donde hay 47 víctimas, de las cuales 17 están desaparecidas, y también están citados tanto Blackier como Lemos, en otra causa conocida como Aredes y otros. Aredes fue el intendente del libertador general San Martín, y en esa causa también se investiga el destino de cuatro personas más. Bueno, en uno de los casos, una de las personas no ha desaparecido, pero son dos grupos de causa, o sea, dos acumulaciones de causa, Burgos y Aredes, en las cuales se ha citado a tomar indagatoria tanto a Lemos como a Blackier. La noche del apagón, digamos, es el hecho conocido con ese nombre, que fue el operativo de secuestro masivo más importante en términos de envergadura, digamos, por la cantidad de gente secuestrada en un mismo operativo durante esa semana. ¿Y qué se sabe de la intervención de la empresa en esos secuestros? Bueno, los testimonios de las personas que han sido víctimas de esos hechos, directa o indirectamente, digo indirectamente, los familiares de las personas secuestradas, dan cuenta de la participación de la empresa en cuanto a la logística del operativo. Eso, digamos, la participación se expresó a través de la puesta a disposición de vehículos, tanto de camionetas como de otro tipo de vehículos, para el traslado de los detenidos dentro de circuitos, digamos, de predios correspondientes pertenecientes a la empresa y posteriormente el traslado a un centro clandestino de detención en otro lugar, en otra localidad de la provincia de Jujuy, conocida como Guerrero. Ahora, la imputación de la fiscalía es por privación ilegítima de la libertad, pero la denuncia es por torturas y también por muertes. La imputación, efectivamente, sí, la imputación de la fiscalía solamente se agota, digamos, en la figura de la privación ilegítima de la libertad. Nosotros, los querellantes, tanto el grupo en el cual yo trabajo como otros querellantes, estamos solicitando, digamos, que la investigación, la imputación y el procesamiento incluya otras figuras como la asociación ilícita, la tortura y la desaparición de las víctimas que no sobrevivieron a ese hecho. Han pasado más de 35 años, Pelazo. ¿Es la primera vez que Carlos Pedro la quiere citado ante la justicia para declarar sobre su responsabilidad en estos hechos? Sí, es la primera vez. En otros casos, por ejemplo, por tomar un ejemplo el caso de Chico Lazo, en otros casos, de personas que fueron juzgadas. Habían sido citadas durante la vigencia de las leyes de audiencia de vida y punto final en otros juicios, en los sabias datas, conocidos como juicios por la verdad. En el caso de Blackier jamás ha sido citado. Y en Jujuy se da la paradoja de que, si bien no se ha avanzado a nivel nacional con la investigación de las responsabilidades civiles en el golpe de Estado del 76, si bien Jujuy tenía un atraso considerable en relación al resto de las provincias, tenemos la paradoja de que, a pesar de ese atraso, se está avanzando en la investigación de una responsabilidad civil importante, como es la responsabilidad del ingenio Ledesma. Por último, Pelazo, ¿cómo tomaron este vuelco en la causa, en la investigación, las víctimas, los familiares de las víctimas? ¿Qué se está preparando en Jujuy para estos dos días que vienen? Bueno, desde ya que se ha tomado como algo positivo, como un cambio positivo, a partir de la renuncia del juez anterior, Olivera Pastor, y de la asunción del nuevo juez. Es la primera vez que se toma en estas causas, en más de siete años de investigación, una medida como un allanamiento. Las medidas anteriores eran pedidos de informe. O sea, se hacía un pedido de informe a personas sospechadas de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Por otro lado, como decíamos, como evaluábamos en los organismos de derechos humanos, yo creo que esto pone, por lo menos en la provincia de Jujuy, también a nivel nacional, le da una credibilidad mayor a una premisa jurídica, que es la igualdad ante la ley. Por lo general, siempre la selectividad penal ha apuntado, digamos, a citar a delincuentes comunes, y en este caso estamos ante personas con un poder considerable. Y eso yo creo que es el antecedente más importante que deja esto, que se está tocando a los intocables, los que hasta ahora no llegaban a la justicia en estos delitos de lesa humanidad. Hasta ahora eran militares, policías, algún médico en algunos casos, pero los poderosos quedaban al margen de estos juicios históricos. Pelazo, muy amable por esta visita a Visión 7. Gracias a ustedes.